Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos con las noticias y agradezco que se encuentre en este momento en el estudio al secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos. Hoy se hizo la presentación, ya le mostrábamos las imágenes de las delegaciones, pero hay muchas actividades más. Secretario, buenas tardes, bienvenido. Oscar, qué gusto poder estar aquí contigo y un saludo respetuoso a todo tu auditorio. Hay, no quiero dejar pasar la oportunidad, secretario, hay muchas expectativas en torno a la fiesta de la Guelaguetza, nervios incluso por todo lo que ha estado sucediendo, pero una muy buena noticia, todos los boletos ya están vendidos, ya prácticamente no hay nada para los dos lunes del cerro. Fíjate, Oscar, que tocas un punto importante. Desde la preventa, esta preventa que la anunciamos con suficiente anticipación, el 22 de mayo, la teníamos prevista que pudiera concluir en tres o cuatro días. En seis horas se acabaron los boletos de preventa. 2,650 boletos de preventa se terminaron a la brevedad. Pero no solo eso. El primero de junio que empieza la venta normal, los boletos empiezan a abarrotar a la brevedad y hoy por hoy no hay un solo boleto para sección A y sección B. Pero, evidentemente, sección C y sección D está lista para la entrada gratuita. Ahora, nosotros desde la Secretaría de Turismo vamos a empezar a operar el Auditorio Guelaguetza desde las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana entramos, se checa que todo esté en orden, que exista limpieza. Estamos listos para que la gente empiece a hacer cola aproximadamente a las 4 de la mañana, pero unas horas antes de que puedan entrar, estimado Oscar, les entregamos sus boletos. Se empieza a llenar el auditorio en sección C y D, de en medio hacia afuera, hasta que entre la última persona con boleto y con asiento asignado. Es decir, hay garantía para que todo el mundo pueda disfrutar de este espectáculo en paz, tranquilo, desde su propio asiento, cómodamente. Y estoy seguro que va a ser una gran Guelaguetza 2017. Eso esperamos todos, secretario. La verdad es que, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Es su primer guelaguetza en esta administración? ¿Ha sido complicado? ¿Es difícil organizarla? Fíjate que es un reto. Es un reto bonito. Es un reto que nos hemos propuesto sacarlo con toda la pulcritud. Y desde el inicio, evidentemente, estamos trabajando de forma coordinada con las otras dos secretarías, la Secretaría de las Culturas, con la Secretaría de Economía, pero sobre todo, lo más importante para mí es trabajar con el capital humano. El capital humano que tenemos en esta secretaría, que está dispuesta, que tiene la experiencia en el auditorio para poder llevar a cabo esta logística tan importante de la fiesta más grande de los oaxaqueños y que tenemos buenos pronósticos en términos de la derrama económica. Tenemos pronosticado que pudiese haber una derrama de aproximadamente 310 millones de pesos y probablemente nos puedan visitar 136 mil visitantes. ¿Esto qué quiere decir en términos de ocupación hotelera? Esto quiere decir que en promedio de ambas semanas pudiésemos tener 85% de ocupación promedio de las dos semanas. Quiere decir, obviamente, que el primer fin de semana y el segundo fin de semana propios de Guelaguetza va a estar lleno Oaxaca. Casi 100% de ocupación hotelera estos fines de semana, pero la media aritmética nos baja 85% por los días entre semana, que como siempre es costumbre, baja la ocupación. Diminuye un poco. Secretario, hoy hacía un anuncio muy importante también. También se dejó un tanto de lado la promoción turística a nivel internacional. Se privilegió el turismo nacional, que es el que hace el mayor gasto. Pero hoy vuelven a abrir este mercado, digamos, ¿no? Sí, sin duda, desde el primer día del gobierno, el señor gobernador nos ha instruido a todos los secretarios a hacer lo que la ley nos faculta. Y en este caso, lo que me toca a mí es la promoción, como bien lo acabas de decir. En el caso de la promoción internacional, acabamos de abrir con una aerolínea muy importante este vuelo de Los Ángeles, Oaxaca, Oaxaca-Los Ángeles, pero además que nos da la opción de poder volar hacia Guadalajara de forma directa. A Los Ángeles en cuatro horas vamos a estar. A Guadalajara este vuelo ya está operando con normalidad. Pero te doy la primicia. En los próximos meses vamos a abrir un vuelo que viene de Chicago, de Chicago a Huatulco, en la época invernal que los norteamericanos huyen de este frío y que vienen a Huatulco. Estos tipos de turista de América del Norte y de Canadá le generan a Huatulco el 40% de su ocupación hotelera desde noviembre hasta abril. Así que es de suma importancia este tema. Secretario, hay más de 100 actividades programadas para la Galaguetza para todo este mes. Ya se están desarrollando algunas incluso. ¿Hay algunos puntos específicamente de la República Mexicana en donde ya se esté visualizando también el impacto de mayor penetración que se tenga de la Secretaría de Turismo y de Oaxaca? Sí, por supuesto. Mira, el 45% de nuestro mercado lo genera la Ciudad de México. Y por lo tanto ya estamos haciendo la promoción oportuna de manera conjunta con Sectur Federal y el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, nos está apoyando, no solamente en Ciudad de México, sino en los mercados naturales como Veracruz, como Puebla. Monterrey es un mercado importantísimo para Oaxaca, sobre todo en el tema de bodas. Guadalajara ya lo estamos haciendo de manera oportuna con este vuelo que estamos teniendo. Hemos ido a hacer presencia física a Guadalajara y a Monterrey para promocionar, pero no solamente eso. Lo que comentaste hace rato, en términos del turismo internacional, el CPTM, donde tiene sus sucursales de Consejo de Promoción en Europa y en Estados Unidos, en los más de 60 consulados que hay en todo el mundo donde hay oficina de CPTM, se está promocionando la Guelaguetza. Así que no hemos hecho ningún efecto que contravenga a que pudiéramos tener una gran derrama económica y una buena afluencia de turistas al Estado de Oaxaca. Otra cosa importante, secretario, es este trabajo que se hizo durante la administración pasada con un famoso manual para poder realizar la Guelaguetza. ¿Ha servido realmente? ¿Es la base primordial o hace falta todavía por terminarlo o concluirlo? Mira, el manual no es más que plasmar las experiencias que se tienen del capital humano que te acabo de comentar. Pero finalmente el manual sirve porque si este capital humano no estuviese aún en esta Secretaría de Turismo o en las diferentes secretarías que hagan diversas actividades, evidentemente ocupamos el manual. El manual por supuesto que sirve, pero lo que más sirve evidentemente pues es el capital humano que tiene mucho interés, que tiene la experiencia y están muy contentos de poder participar en esta fiesta máxima de los oaxaqueños. ¿El dinero que se recauda del boletaje secretario ¿a dónde se destina? A la Secretaría de Finanzas. Todo el dinero que se recauda, que podría rondar entre 18 millones y medio de pesos aproximadamente, va directo a la Secretaría de Finanzas. Tenemos un convenio evidentemente con Ticketmaster para que pueda hacer la venta de estos boletos a nivel nacional. Lo que se recauda se va a finanzas directo que es el ente recaudador del gobierno del Estado. Bien, secretario, ahora en los temas de la organización misma de esta festividad, la Feria del Mezcal, hablábamos hace un ratito sobre pues algunos detalles que tienen que ver, lo comentaba, lo ve la Secretaría de Economía directamente, pero que tienen que ver pues con el consumo y que tantos también ha causado problemas en algunos momentos el exceso del consumo del mezcal en la feria que se va a vecina. Fíjate que desde un principio cuando empezamos este comité intersecretarial, el señor gobernador fue muy puntual diciendo que tenemos que hacer algo diferente y algo diferente cada quien desde su trinchera lo que le toca. En el caso específico de la Feria del Mezcal, que el secretario de Economía seguro con toda la puntualidad lo debe de contestar, pero te adelanto algo con permiso del señor secretario. Y es que en esta ocasión pues va a haber un tema de maridaje, va a haber un tema de gastronomía, para poder vincular este tema cultural ancestral del mezcal que tenemos en Oaxaca con la gastronomía. Mezclarlos pues es de suma importancia porque potencializa la posibilidad de tener a un mayor número de visitantes, de turistas en esta Feria del Mezcal. Bien, ahora secretario, en todas estas actividades que incluso se hablaba de que pudiera haber adelantado las fechas, el 17 y 24, cuando generalmente son los últimos días, hay una expectativa también estratégica de que la gente pudiera quedarse más tiempo. Efectivamente, fíjate, estimado Oscar, que también lo planteamos con el señor gobernador y tiene un objetivo y tiene una lógica y es que las fiestas de Gelaguetza inician cuando, valga la redundancia, da inicio la festividad del Carmen, las festividades de la Iglesia del Carmen, que son el 16 de julio. Así que estábamos en toda la posibilidad de poder definir que fuera el 17, domingo 16 la festividad, lunes 17 puede dar inicio perfectamente como debe de ser la festividad del lunes del cerro. Pero no solamente eso, sino que la octava, que se celebra el 24 de julio, no la pudiésemos llevar hacia el 31 de julio como se acostumbraba que fueran los dos últimos lunes del mes de julio. ¿Por qué? Porque, como te podrás imaginar, cuando concluye la festividad de Gelaguetza, también concluye las vacaciones de verano y no queremos atorarnos con el tema de vacaciones de verano concluyendo el tema de fiestas de Gelaguetza porque se va el turismo y lo que queremos es aprovechar una semana más para que los prestadores de servicios turísticos puedan brindar sus servicios y que evidentemente se pueda traducir en derrame económica para todos los prestadores y para los empleos indirectos que genera esta industria turística. Hoy queda solamente enviar el mensaje a todo mundo de estabilidad, de tranquilidad y de que vengan a disfrutar, ¿no? Pues creo que es una gran oportunidad, estimado Oscar, que me das de estar aquí y no quiero desaprovechar el invitar a todos los oaxaqueños a que nos sumemos a esta gran festividad que es de nosotros. En esta fiesta cabemos absolutamente todos, están todos invitados, existen más de 6.300 espacios en la sección C y sección D y que por supuesto tampoco desaprovecharía el momento para decir que creo que es justo que tratemos a nuestro turismo que nos genera una buena derrama económica para todos, le genera empleos a nuestras amigas tortilleras, a los mercados, a todos estos empleos indirectos que son básicos para la supervivencia de la economía del Estado de Oaxaca. Secretario, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, pues seguimos con las puertas abiertas porque habrá muchas cosas más todavía que podamos platicar y que en lo posterior tengamos la oportunidad. Muchísimas gracias, secretario. Gracias a ti, Oscar. Ahí tiene la oportunidad, es importantísima para que usted también lo transmita con su familia, venga a Oaxaca, disfrute de estas fiestas y pásenla inmensamente felices y cordiales. Regresamos.